Bueno, como sabéis, la clase de hoy la va a dar Diego Gaspar, Diego Gaspar Gómez. Él es consultor en Marketing Online y especialista en SEO, SEM, Social Media, Analítica Web y Mobile. Es además coordinador del Master de Marketing Online en EUD y profesor en K-School ESIC Barcelona. Imparte clases de SEO, SEM y Analítica Web. Además es cofundador de la empresa de Country Managers con sede en Berlín, Alemania. Bueno, tiene un currículum bastante impresionante. Yo creo que es un honor que haya accedido a participar con nosotros y a cedernos una hora y poco de su tiempo, más lo que le ha costado prepararlo. Para estar hoy con nosotros. Bueno, él nos va a dar una sesión sobre SEO para principiantes, con el fin de que podamos aprender un poco las técnicas básicas de SEO y que seamos capaces de aumentar las posibilidades de posicionar nuestro sitio web en los motores de búsqueda. Bueno, yo creo que he estado viendo la presentación, es muy clarita y creo que le podemos sacar bastante jugo. Os dejo con él. Diego, adelante. Diego, adelante. Hola, bienvenidos a todos. Vamos a dar la clase hoy de SEO para principiantes. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya me han presentado. Ya me conocéis. Lo que vamos a ver va a ser qué es el SEO. Vamos a ver la estructura de un sitio web, cómo optimizar contenidos, el trato con los robots de Google y Yahoo, SEO para teléfonos móviles y cómo promocionar nuestro sitio y el análisis de esto. Nos vamos a centrar en un ejemplo, ¿vale? Que va a ser un sitio web de los cromos de béisbol de Brandon. El nombre del dominio es brandonbaseballcards.com El negocio es la venta de cromos por internet, la guía de precios, artículos y noticias. El tamaño de la web es pequeño, unas 250 páginas, ¿vale? Todo esto nos vamos a centrar en el ejemplo que vamos a estar analizando todo el tiempo en la clase. Bueno. Si nosotros buscamos en la mayoría, bueno, en el 97% de la gente en España, sé que hay gente que hay fuera de España, pero me centro en España, que son los datos que conozco mejor, utiliza Google. Entonces vamos a utilizar Google, pero cuando hablamos de motores de búsqueda también se refiere a Yahoo, al BIM o tenemos Yandes en Rusia. Si en Google buscamos béisbolcards, la parte que tenemos arriba, esta es la parte de pago, la parte, vamos a ver, esta es la parte de pago, y esta aquí a la derecha también es parte de pago. La parte de aquí es la búsqueda orgánica, que serán los resultados orgánicos naturales que saldrán en Google, ¿vale? Y esta es esta parte de aquí. Lo primero que tenemos que saber, cuando tenemos una página web, antes en Yahoo lo que se hacía era que se daba de alta manualmente nuestra página web. Ahora la gran diferencia que hubo y que todo el mundo se pasó a Google es que aparecieron los robots. Antes nos dábamos de alta en este directorio de páginas web, que había que darlo manual, había que, manualmente, había que subir nuestro site, alguien manualmente nos tenía que aprobar el site, no podíamos estar en varias categorías. Ahora, lo que hizo Google hace unos años es con un robot indexar todas nuestras páginas web. Este es el robot de Google. Y es la gran diferencia que hubo con Yahoo. Ahora Yahoo utiliza también un robot para indexar todas las páginas web. Bueno, realmente lo que es, lo podemos llamar robot, lo podemos llamar, hay gente que lo llama arañas, hay gente que son los spiders también, arañas en inglés. Realmente es lo que va navegando a través de nuestro site, indexando todas las páginas y guardándolas en las bases de datos de Google. Realmente aquí vemos el robocito, que sería nuestro robot. Va entrando en la primera página, que es el crawler. Cuando entra en la primera página ve todo el contenido, analiza el contenido, qué información tenemos del contenido y va al primer enlace que encuentra. Entonces sería el siguiente. Ahí analiza el contenido, lo guarda en su base de datos y va al siguiente enlace. Así va rastreando todo nuestro site. El SEO se ve, consta de tres patas. Fundamental es bueno. SEO, el algoritmo de Google, consta de unas 200 variables, que realmente no se saben, no son públicas, pero más o menos en los SEO vamos descubriendo cuáles son esas variables. Una de las patas importantes del SEO es la estructura de información. Nuestra página web se compone de múltiples páginas web. Lo que tenemos que indexar es toda la estructura de nuestro site. En cada una de las páginas potenciaremos dos o tres palabras. No podemos potenciar y que la página de entrada sea solo la home, sino que van a ser todas las páginas del site. El contenido. El contenido es el rey. Cuando tengamos contenido original, contenido relevante, mucho contenido, contenido que actualizamos muy frecuentemente, esto a los motores de búsqueda, en especial a Google, le encanta. También le encantan los usuarios. Google, al final, lo que quiere es ser un árbitro entre los usuarios y la gente que crea webs. Entonces, nos premia si tenemos nuestro contenido original. Una de las últimas actualizaciones del algoritmo, que fue hace un año, que es Panda, precisamente penalizó la gente que tenía copiado el contenido de otros. Y la tercera parte importante del SEO son los enlaces. Los enlaces, al final, son los votos. Cuántas más gente nos vote, mejor posicionamiento tendremos. Nosotros también podemos votar, que es al final, enlazar. Ya veremos más adelante cómo es nuestro poder de enlace hacia terceras páginas. Entonces, el SEO tiene tres partes muy importantes, que son el contenido, la estructura de la información, como hemos visto, y los enlaces. Esta parte de aquí, que es la estructura de la información y el contenido, es lo que nosotros llamamos SEO on page, que es SEO en página, que nosotros lo podemos tratar, y la parte de SEO off page, que es la parte de fuera, es la de los enlaces, que nosotros también podemos conseguir buenos enlaces, con un buen contenido, o una buena estructura de la información. Lo primero que hay que hacer, que se fija un robot, es en los títulos. Si tenemos, si, bueno, no hace falta que sepamos todos los HTML, pero es conveniente, pero en la parte, hay dos partes del HTML. Si vemos aquí la etiqueta HTML, que se cerraría abajo, hay una parte que es la cabecera, y la otra parte es el body. El body es todo lo que vemos cuando hay una página web. El head es la parte que da información de lo que trata el contenido que hay abajo. Si nosotros buscamos una etiqueta, que hay una etiqueta title, lo podemos buscar, si nosotros vemos, ver código fuente de una página web, habrá un montón de información, no nos tenemos que centrar, tenemos que centrarnos solo en el title, buscamos control F, buscamos title, ahí veremos el title del site. ¿Vale? En este caso, sería una página que podemos potenciarla con los cromos de béisbol de Brandon, compra de cromos, noticias y precios. Si nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, croma de béisbol, vemos que los resultados de búsqueda, tenemos el title, este sería el title. ¿Vale? Los cromos de béisbol de Brandon, compra de cromos, noticias y precios. Si veis, nosotros hemos buscado cromos de béisbol. ¿Vale? Y lo que nos resalta en negrita, que os fijaréis en el buscador, es que está cromos y béisbol. Todas las palabras que nosotros estamos buscando, las potencia y nos las muestra. ¿Vale? Nosotros ahora nos tenemos que fijar en el title, que es esta parte de aquí. Otra parte del title hace que cuando nosotros entremos en el site, en este caso sería el site de Brandon Baseball Cards, vemos que aquí arriba, está el title. ¿Vale? Si nosotros buscamos, veremos y llegamos a un site, vemos que en la parte de arriba tenemos el title. Por ejemplo, si buscamos cromos de béisbol más buscados, vemos que ya nos busca otra página dentro de nuestro site, que sería cromos, que potenciamos la palabra cromos, béisbol más buscados. ¿Vale? ¿Veis la importancia que hay que dar al title, la importancia que tiene el title dentro del SEO? Lo que nos está dando, nos está dando pistas, el title es una etiqueta que está en la cabecera, que nos está dando pistas de la información que hay dentro de cada página. Vamos a describir con precisión el contenido de la página, porque al final es lo que hace el title, describir lo que es. Lo que no podemos hacer es tener title como sin título, página nueva, que vienen por defecto los programas de edición de páginas web, o tener títulos muy, muy largos. Vamos a crear una página web distinta por cada página, porque si ponemos dos páginas que tengan el mismo title, Google y tanto Google o los motores de búsqueda o los usuarios, se pueden confundir y creer que la página está duplicada. Cada página es, lo vamos a tratar cada página de nuestro site como una página diferente, que no va a tener un título diferente. Los títulos tienen que ser breves, no podemos tener títulos largos, porque primero no se van a poder ver en los resultados de búsqueda, y segundo, tampoco son buenos ni para los usuarios. Los títulos de páginas tienen que tener un aspecto importante para la optimización de los motores de búsqueda. Otra de las partes importantes es la etiqueta meta descripción. Esta también se encuentra en la cabecera, en el head. Si vemos, esto es el HTML, la parte head, que es la parte no visible, pero que nos da información de la página, igual os digo, podéis ver código fuente, dais a control F, y buscáis name igual a description, o meta description. Entonces veremos el description. Si nosotros ponemos, otra vez hacemos la búsqueda de cromos de béisbol, vemos que el meta description sería la segunda parte, la segunda o la tercera línea. ¿Vale? Igual, siempre se potenciarán las palabras que estamos nosotros buscando. Si cambiamos la búsqueda, igual nos potenciará dentro de la búsqueda cromos, béisbol, más buscados. Se está dando cuenta que hay que optimizar cada site, y es otro site diferente, hay que optimizar cada site para palabras claves que nosotros queremos potenciar. ¿Vale? Hay que resumir de forma precisa el contenido de la página. No podemos, tenemos que potenciar, dentro del description, tenemos que potenciar las keywords que nosotros queremos trabajar dentro de ese site. ¿Vale? También hay que potenciar, hay que hacer una description única por cada página. No nos vale tener dos páginas con el mismo description. Esto para el motor de búsqueda puede indicar que hay contenido duplicado, y un contenido duplicado es malo. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a otra parte, que es la estructura del sitio web. Como veis, nosotros podemos crear nuestras URLs. En este caso, si tenemos random.béisbolcar.com barra carpeta 1, 10, 8, yo realmente no sé lo que pone, lo que hay de aquí dentro. Ni si llega un motor, un crawler, tampoco sabe lo que hay dentro, un spider o un robot, no sabe lo que hay dentro. Hay que tener dentro de las URLs, hay que potenciar también las keywords. En este caso, es un comentario que se ha hecho en un blog de un tercero, que está enlazando al BrandonBéisbolCast, ¿vale? Y sabemos que ya por el enlace, el artículo va sobre 10 cromos de béisbol. Está hablando sobre cromos de béisbol y sobre 10. Hay palabras que ya sabemos de qué puede ir el artículo. Pues igual le pasa al motor de búsqueda o al crawler cuando está rastreando nuestros sites de terceros. Igual, si nosotros buscamos cromos de béisbol más buscados, dentro de Google, la parte de aquí abajo también se potencian las palabras cromo y béisbol. Como veis, en el header, que es la parte que da información de lo que va a ver la página, nunca va a ser visual en los motores de búsqueda, sino que da información, tenemos que potenciar tanto el title como en description y también tener una URL donde potenciar nuestras keywords que queremos trabajar. Vamos a utilizar las palabras que vamos a trabajar dentro de la URL. Vamos a intentar hacer una estructura simple dentro de nuestro árbol de directorios que están en nuestro site. No podemos tener un ejemplo como dir, directorio 2, directorio 3, no, tendrán que ser directorios que engloben información de otras páginas que nos den pistas de lo que significa. Lo que hay que tener es una estructura de URL que sea fácil de entender tanto para los motores de búsqueda como para los usuarios. La navegación. Esta parte es la parte de usabilidad y accesibilidad. Son dos términos diferentes, creo que ya habéis estado aquí en algún seminario en un tema de usabilidad, pero lo que está claro es que tiene que ser toda la página web tiene que ser usable y fácil de acceder. Si vemos, tenemos aquí en esta estructura tenemos la estructura de nuestras páginas web. Todo bien estructurado en la información. Y es como así debemos potenciar es como así que debemos crear nuestra estructura de URL. Una cosa que debemos hacer que da información y que ayuda a los usuarios como hemos dicho Google es el hábito entre los usuarios y las páginas web lo que quiere es que hagamos bien las páginas web y facilitar la navegación al usuario. Deberíamos tener un sitemap una página donde estén todos los enlaces de nuestro site. Como os he dicho antes el robot entra en el site va navegando mira todo el contenido y va navegando uno por uno por todos los enlaces que encuentra. Si nosotros tenemos una página web donde tenemos un sitemap con todos nuestros enlaces de toda nuestra estructura podrá indexar todos nuestros sitios y en algún momento no tenemos algún enlace que alguna página web que no está enlazada por nosotros mismos puede ser que esa página no esté indexada por los motores de búsqueda. Entonces la estructura de la información dentro del site deberíamos tener un sitemap para mejorar la estructura de la información y que ésta sea indexable por los motores de búsqueda. Hay otra cosa que es un sitemap que es un sitemap para los robots es un sitemap que se pone en el directorio raíz normalmente se pone sitemap.xml es un fichero xml vale no se asustéis porque aquí hay muchos datos pero que al final nos da una lista de todas nuestras urls esto ayuda también a los robots para cuando quieren indexar si os dais cuenta aquí está la home aquí estaría la primera de noticias noticias del 2008 aquí tendríamos una lista de todas nuestras urls hay mucha información que aquí que para la gente que no sabe html no hace falta que la sepa pero al final lo que tienen que saber es que están todas las urls dentro de nuestro site para facilitar a los robots poder navegar por todo nuestro site si en algún momento dentro de nuestro site se nos ha olvidado poner un enlace hacia una parte de una información o una ficha de producto aquí podría encontrar el robot donde está para indexarlo migas de pan es muy importante tener migas de pan tanto para usabilidad porque para el usuario sabe perfectamente donde está las migas de pan al final no se si habéis visto son al final arriba de la página normalmente te dicen en que sitio del site estás en este caso podría ser cromos de baseball estamos en artículos y dentro de artículos estamos en el ranking de los cromos de baseball más buscados esto es lo que quiere decir la posición donde estamos nos ayuda ayuda al usuario y también ayuda al crawler porque si veis estos enlaces están la miga de pan está enlazada en todo momento y nos dicen en que situación estamos es una manera de también decirnos como es nuestra estructura de la información ¿qué pasa si algún usuario elimina un trozo de la url? tenemos que prever eso si un usuario elimina ese trozo por ejemplo quita nuevos eventos de cromos de baseball nosotros tenemos que darle algo que visualizar porque si no eso podría ser un error eso es una de las partes que a Google tampoco le gusta entonces lo que tenemos que hacer es una jerarquía que sea natural que sea usable y que sea entendible por los usuarios y también por los motores de búsqueda cuando en la barra de navegación procuraremos no usar Flash o Javascript en Google o los motores de búsqueda de los robots no entienden Flash y Javascript van a entenderlo poco a poco pero no entienden lo que solo entienden es el contenido y enlaces ¿vale? entonces si nosotros ponemos imágenes Flash, Javascript en la barra de navegación al final va a ser muy difícil para entender para el robot y no nos va a inglesar bien la página como os he dicho antes hay que crear un mapa del sitio en HTML ¿vale? que sería este de aquí este de aquí donde podríamos verlo todo este de aquí donde sería una página con todas nuestras URLs y debemos tener también un sitemap hecho con XML que se lo guardamos en el RAID ¿vale? lo tenemos aquí hay que comprobar que ese XML y ese mapa del site cuando creamos nuevo contenido que también ponerlo ahí poner el enlace ¿vale? crear una página de error 404 útil en este caso como os he dicho si nosotros quitamos un trozo de la URL nos irá una página de 404 si nosotros no tenemos el típico error de 404 not found y no lo tenemos configurado no es bueno usable los usuarios no pueden salir de ahí si a veces nos enfadamos todo nos ha pasado nos enfadamos o nos cabreamos lo mejor es tener una página de 404 configurada por ejemplo con su buscador diciendo al usuario te has perdido no has encontrado la información que tú querías a lo mejor quieres esta información porque no utiliza nuestro buscador ¿vale? esto lo que hace es facilitar la vida al usuario y cuando facilitamos la vida al usuario esto le gusta a Google ¿vale? entonces Google nos mejora nuestra investigación como dice el robocito hay que tener simplicidad y facilidad de uso porque cuando tenemos simplicidad y facilidad de uso para el usuario y también para el robot al final Google los premia vamos a ver una tercera parte que sería el contenido como hemos visto antes os he dicho una parte muy importante es la estructura de la información que es la que hemos visto hasta ahora y ahora vamos a ver la parte del contenido que es la segunda parte tenemos la tercera pata que serían los enlaces ¿vale? entonces en el contenido vamos a ofrecer ¿qué es lo que quiere Google? que tengamos que generar contenido pero no vamos a copiar contenido ni contenido que no le interesa a nadie entonces lo que vamos a ofrecer contenidos de calidad y esto lo que va a hacer es que van a enlensarnos por ejemplo esto sería una página web no sería la página web de Baseball sino que sería un blogger que ha encontrado nuestra información sobre el video y le ha gustado entonces pone un enlace hacia nuestro sitio y nos da información de nuestro sitio hemos conseguido un enlace al final con un contenido bueno hemos conseguido un enlace estamos consiguiendo un voto es una de las patas del SEO los enlaces utilizamos Google AdWords no sé si habéis utilizado alguna vez Google AdWords para hacer alguna campaña de SEND pero os lo recomiendo hay una herramienta de Google AdWords que es la para palabras clave en esta herramienta lo que hacemos es buscamos una palabra clave y nos dará palabras parecidas que hayan buscado los usuarios y que tengan muchas búsquedas ¿qué quiere decir? si lo buscan mucho los usuarios a lo mejor podemos hablar de estas palabras dentro de nuestro site y quizá los usuarios nos podrán encontrar utilizar las herramientas de Google las herramientas de Google nos dan mucho poder esta es enfocada a SEND a anuncios pero nos está dando la información que los usuarios están buscando durante el mes pasado entonces nos da información de temas que nosotros podemos hablar tenemos que escribir textos de fácil lectura tenemos que pensar en los usuarios no hay que pensar en los robots ni hay que pensar en qué indexar entonces si las cosas son de fácil lectura al final nos van a conseguir enlaces desde fuera ¿vale? y la gente le va a gustar hay que hablar de un tema como hemos dicho la estructura de la información no vamos a hablar de todo lo que tenemos dentro de nuestra estructura de la información si tenemos muchos sites ¿vale? tenemos aquí la home aquí tendríamos las categoría 1 y la categoría 2 y aquí tendríamos las fichas de producto esto más o menos mal dibujado sería una estructura de la información esto sería la home espera voy a coger esta esto sería la home de la home salen por ejemplo dos categorías y de cada categoría salen dos fichas de producto ¿vale? podríamos hablar como un blog si esto es una categoría del blog y esto es otra categoría del blog y esto es un post y otro post vamos a centrarnos solo en hablar un tema específico y eso es lo que conseguimos es posicionarlo por muchas palabras claves en diferentes partes del site copiar contenido esto no nos posiciona esto Google se ha enterado se da cuenta de que si copias contenido lo modificas un poquito al final no es contenido original no lo consigue contenido original y entonces no te posiciona hay que crear contenido original y único ¿vale? esto a Google le gusta y nos va a posicionar muy bien y además también me gustan los usuarios y nos van a enlazar hay que crear contenido no fijarse los botones de buscar hay que insertar muchísimas palabras clave como hemos visto ahora el truco de que se puede optimizar con la URL con el title con el description no podemos ahora intentar optimizarlo porque también esta parte se llama Black Hat que dentro del SEO el Black Hat son los SEOs malos los que llevan el sombrero negro y mucha gente ha intentado utilizar estas prácticas que ha posicionado bien pero al final Google se ha dado cuenta y les echa de Google o les posiciona les baja muchísimas posiciones ¿vale? entonces no vamos a sobre optimizar vamos a optimizar nuestro site pero no vamos a sobre optimizar el texto ancla ¿vale? cuando nosotros ¿qué es el texto ancla? si nosotros tenemos una palabra por ejemplo ranking de los 10 cromos más buscados de béisbol y la tenemos con una A que es con un enlace el texto ancla sería el ranking de los cromos más buscados de béisbol si quieren vamos a verlos en el siguiente ejemplo en este caso si veis aquí cromos de béisbol cromos de béisbol cromos de béisbol que sería el enlace eso el cromos de béisbol es el texto ancla es el texto que está enlazado el que está subrayado ese es el texto ancla ¿vale? nos tenemos que filtrar muy bien en este texto ancla porque da mucha información en este texto nos está dando mucha información de la URL que va a ir a continuación y a donde nos va a llevar entonces si nosotros ponemos keywords potenciamos con keywords este texto ancla a la URL esto lo podemos hacer internamente dentro de nuestro propio site conseguiremos posicionar mucho mejor porque le estamos dando pistas al robot que va a ir a esta URL de la información que hay dentro con el texto ancla ¿vale? se llama en inglés anchor text ¿vale? por ejemplo si tenemos una página de de la página desde la página principal enlazamos una página de productos de cómodo de béisbol lo llamamos cromos de béisbol desde otro lado también cromos de béisbol desde noticias desde lista de productos también cuando llegue el robot y vaya hacia esa página sabe que aquí la página va a hablar de cómodos de béisbol y cuando llega aquí está hablando de cromos de béisbol y página de productos de productos de cómodos enlaza las páginas hay que enlazar todas las páginas de de con un ancor test relevante que dé información de lo que va a venir después ¿vale? hay que elegir un texto descriptivo esto que quiere o sea no vale decir esto es página el artículo haz clic aquí dentro de ese texto que va a estar subrayado no hay que dar una descripción de lo que va a venir después de donde va a ir el usuario no vale escribir muy largo este texto es muy muy largo hay que decir tiene que ser conciso es igual que no que no vale potenciar las urls con muchas sobre optimizar las keywords pues igual aquí no hay con la url ni con el description ni con el title ni con el ancla los enlaces es mejor que tengan la forma que vienen por defecto que es el violeta cuando se ha ido a ese enlace el azul cuando va a estar activo siempre con la barra de abajo que está potenciada para que se reconozca que es un enlace eso hace que lo reconozcan los usuarios como enlace y también hace que los motores de búsqueda como le estamos dando prioridad al usuario pues esto también le gusta muchas veces que el enlace se oculta con CSS se pone de otra forma distinta es mejor no hacerlos así pero sí que resalten que al usuario les resalten y puedan ir para allá hacia la información que quiere ir dentro una de las cosas que nosotros podemos utilizar es que tenemos que utilizar el texto de ancla hacia nuestros enlaces de nuestro propio site hacia nuestras páginas de nuestro propio site para potenciar esas páginas que tenemos internas nuestras si os dais cuenta Google lo que siempre premia es que nosotros tratemos bien al usuario entonces si tratamos bien al usuario tratamos bien al robot que también al final es uno de los usuarios entonces nos premia y nos pondrá en buenas posiciones entonces la información hay que tener muy clara muy estructurada y muy conciso a donde vamos a ir que es el texto otra cosa que podemos utilizar es imágenes nos podría sorprender la cantidad de gente que llega si tenéis un propio site podréis verlo en las estadísticas o en webmaster tools si lo tenéis configurado de ver la cantidad de gente que llega a vuestro site por las imágenes hay que optimizar las imágenes las imágenes es un modo de entrada a nuestro site orgánico muy bueno si nosotros por ejemplo todo nos ha pasado sobre todo cuando teníamos los routes que no iban a gran velocidad hemos intentado acceder a una página y esa página las imágenes tardaban mucho en cargarse y al final no se cargaban nos quedaba un tipo como un icono que es este icono que decía que la imagen nos ha podido descargar pero a veces nos aparecía una palabra detrás una descripción esto es tan fácil como que dentro de la imagen hay una etiqueta imagen que es img en html dentro de la etiqueta imagen hay un atributo que es al hay que potenciar ese atributo al que al final es una descripción de lo que hay en la imagen si lo veis aquí la etiqueta imagen es img es igual scr sería donde está la ubicación de la imagen si lo veis el al hace autógrafo de la serie mundial 2008 al es como una descripción y hay que potenciar esto porque estamos otra vez ayudando a los usuarios y es lo que nos premia Google y además también si veis la url de la página no es una url de números que vienen por defectos muchos tms te ponen números en las cuando subes una imagen es mejor tener una imagen con una url que describa cuál es la información que hay dentro si podemos tener un un directorio que se llame imágenes o img pues son estándares que sabe Google que hay más las imágenes y que tenemos todo bien estructurado ¿vale? entonces esto también me gusta a Google que tengamos todo muy bien estructurado como siempre los textos deben ser descriptivos deben ser breves y debemos utilizar el el textual que tenga relación con las imágenes igual no tiene que ser largos no tiene que estar sobre optimizados igual si os acordáis del sitemap que el sitemap era sitemap.xml se puede crear un sitemap.xml y ponernos en la raíz con todas las direcciones de las urls con todas las imágenes que tenemos esto a Google también le gusta porque nos estamos indicando donde tenemos las imágenes y que imágenes estamos usando ¿vale? las etiquetas cabecera no tiene nada que ver esta parte de aquí imágenes texto no es la cabecera del header que teníamos arriba no tiene nada que ver estas etiquetas cabecera son las h1 h2 h3 ¿vale? como cuando se creó html se fijó se fijó mucho primero cuando estaban los navegadores al principio no existían navegadores con imágenes no se estaban optimizados con imágenes solo eran si os acordáis alguno ha trabajado con los vt100 que son terminales meramente con fluorescente naranja que solo serían texto y enlaces texto y enlaces porque realmente html es un lenguaje de hipervínculos y enlaces y texto ¿vale? por eso es tan importante los enlaces y el texto y el contenido ¿vale? cuando se fijó el palacio de html se fijaron en los periódicos ¿vale? en los periódicos están todos los periódicos si vemos una estructura vemos la primera página del periódico hay muchas cabeceras pero si abrimos la página del periódico ¿vale? vemos que dentro de la página siempre suele haber una cabecera una entradilla que va debajo de la cabecera que suele ser un subtítulo y luego ya toda la información bueno pues esta es la estructura que hay que hacer de html tenemos que tener un h1 que es el header que nos da el título que tiene que haber uno por página y un h2 que sería el subtítulo también uno por página podemos utilizar h3 h4 pero son menos importantes estos dos hacen mucha fuerza normalmente el h1 yo os recomiendo que sea el mismo que el title y que la url hay muchos tms como wordpress que ya por defecto te colocan en el h1 el title que tú has colocado como dice Antonio que estoy leyendo si las imágenes es importante pero eso también para accesibilidad pero como todo es accesibilidad usabilidad todo va ligado de la mano no podemos y al final el usuario es el importante y por eso Google premia a las páginas que potencian al usuario como veis esta página de aquí que es un html la parte header es lo que hemos visto antes que al principio del todo que nos daban información de lo que hay debajo de lo que va a venir debajo el body es lo que se ve a partir del body es lo que se ve si vemos aquí hay un header una subnoticia un subheader y lo que es el texto esto visualmente si no se pone ninguna hoja de estilo se vería así los cromos de baseball que sería la parte de arriba del h1 este sería el h2 y este sería el contenido si lo vemos ahí atrás veis que es como una estructura al final de periódico entonces solo os repito que solo utilizaremos un h1 por página y un h2 y este h1 nos dará mucha fuerza que es igual que el title y la url nos dará mucha fuerza a la hora de posicionarnos en Google hay que hay que escribir bueno son los trucos que utilizan sobre todo los reactores hay que escribir en esquema pensando en la información que va adentro y por eso es lo que va a ir en el h1 vale no hay que poner etiquetas por ponerlas y si quieres poner dos h1 como os he dicho solo hay que poner uno pues utiliza otras etiquetas como strom o m que también valen y son muy parecidas estas etiquetas son muy importantes aunque no lo parezca son muy importantes al final a la hora de optimizar el show on page son realmente cinco trucos que son optimizar en la cabecera optimizar la url el title y el description que es lo que hemos visto al principio y dentro de lo que es el contenido utilizar sobre todo la de h1 los textos anclas y las imágenes luego las negritas la densidad de palabras si es también importante pero bueno es la base la base la base la base es eso los robots bueno dentro de cuando dentro de los servidores normalmente en la raíz tenemos un robot txt igual que tenemos los sitemaps que tendremos varios para indicar todo en la estructura de nuestro site hay un robot txt este robot txt le dice le da dice los permisos que tienen los robots para entrar por una parte o por otra parte de nuestro site es como si en la puerta de nuestra casa o como cuando entramos en un museo nos dicen donde están las obras del museo las salas del museo pero también hay otras salas que nosotros no conocemos a las que no podemos entrar y esas salas no vienen normalmente en los mapas de los museos pues ese sería el robot txt vale el robot txt si os dais cuenta son aquí unas palabras que si os puedo al final de la presentación os dejo unos cuantos enlaces para que podáis investigar toda esta información que os estoy dando una de estas por ejemplo lo que está diciendo en este robot txt nos está diciendo user agents es que a todos los robots les permitimos el acceso aquí si no permitiéramos el acceso a alguno si quisiéramos que solo entrara a google por ejemplo pues pondríamos user agent google solo vale y en esta parte de aquí disallow le estamos diciendo no pases por la por la carpeta imágenes porque no quiero que me la indexes quizá no sé por qué en este caso no quieren que se la indexen y también disallow búsqueda la carpeta búsqueda no quiero que me indexes las búsquedas que hago que hacen mis usuarios dentro del site vale podemos configurarlo como queramos normalmente lo que se pone por defecto en todos es user agent asterisco que permite a todo el mundo el paso el robot txt suele estar en la en la en la raíz de nuestro servidor hay veces que no está porque no tiene por qué está pero si os recomiendo que creáis una aunque sea solo con user agent asterisco vale mirad aquí normalmente si vemos alguna página podéis ver cualquier página sobre todo os recomiendo páginas grandes como yo que sé cualquier periódico podéis ver que podéis declarar la url y barra robot.txt y veréis que tienen un robot.txt en esta final lo que haces es le dices al robot por dónde quieres que pase o por dónde no quieres que pase y esto es lo que contratas vale no follow bueno esto es una cosa curiosa porque como os he dicho una de las cosas importantes es la estructura de la información el contenido los enlaces los enlaces nosotros no podemos controlar más o menos si tenemos un contenido bueno haremos que al final conseguiremos enlaces hacia nuestro site vale pero nosotros también tenemos el poder de botar ¿qué quiere decir esto? esto se llama el in-duis el poder del el jugo de enlace nosotros tenemos un jugo de enlace que es una relevancia que nos da google por la cantidad de contenido que hablamos por ejemplo son muy relevantes los periódicos vale y si os habéis dado cuenta desde los periódicos no suelen poner enlaces y si los ponen se pueden poner con el no follow ¿esto qué quiere decir? si yo tengo un in-duis que vale 10 o 9 en este caso podríamos vamos a ponerlo un 9 donde están las letras para escribir para escribir bueno vamos la pongo aquí imaginaos que tengo un 9 mal hecho si yo tengo tres enlaces a tres sites diferentes a este le voy a dar un valor de 3 a este un valor de 3 y a este un valor de 3 vale pero yo por ejemplo a este site de aquí quiero enlazarlo pero no quiero darle mi fuerza que le doy mi voto vale se creó una etiqueta y ahora os explico por qué sobre todo por los enlaces que vienen que salen de nuestro site en los comentarios que se llama no follow esta de aquí vale nosotros podemos decir un enlace dentro del enlace le podemos dar un atributo y decirle que se llama no follow y lo que conseguimos con no follow vale es que si este es no follow el enlace se ha puesto pero no le da la fuerza de Lin-Louis y entonces no le da 3 ni tampoco le da 3 a este y a este sería ahora 4,5 a este madre mía 4,5 y 4,5 a este y el otro no le da fuerza entonces si conseguimos enlaces con no follow al final no nos valen para la relevancia pero también nosotros tenemos el poder de elegir a quien darle nuestro link es nuestro juego de enlace vale para colocar el no follow es muy fácil dentro de la etiqueta a de donde se coloca el enlace si os acordáis esto se llama Anchor Test esto sería el sitio hacia donde refiere mi site por eso se llama hred de referido y si le ponemos el atributo red no follow ese enlace cuando llegue el robot no sigue para allá por aquí no sigues pero a un humano si puede seguir por ahí esto que por una de las cosas que lo introduzco Google porque parece curioso pero es una etiqueta html introducida por los motores de búsqueda porque vieron que este problema uno de los problemas que había es que la gente comentaba en tus blogs y al comentar dejaba un enlace como es este o como es este vale si veis este enlace si yo tengo un blog de cartas como es este de cartas de cromos de béisbol vale y yo tengo enlace de Viagra estoy enlazando una página de Viagra con un ancor test de Viagra desde un sitio que a mi por ejemplo Google me ha considerado relevante pero yo no soy el que lo enlaza sino ha sido la persona que me ha comentado entonces por defecto ahora en todos los CMS como Wordpress o Drupal vienen los nofollows instalados en los comentarios vale si veis también una de las cosas que se utilizan muchísimo es los captchas también para poner un comentario vale para que no cualquiera pueda poner o sea nos pueda spamear con comentarios desde nuestro blog vale otra de las maneras de poner nofollow es la etiqueta header como os he dicho que da información de lo que hay debajo de la página que aquí tenemos el title aquí tenemos el description otra de las etiquetas que se llaman el robot lo podemos decir nofollow esto que quiere decir que a lo mejor si nosotros tenemos un contenido duplicado tenemos dos páginas web con la misma información pero queremos mostrarlas por algún casual yo os pongo el ejemplo normalmente cuando tenemos una lista de productos y están ordenados por precio si nosotros cambiamos y damos click en la ordenación a lo mejor por nombre de producto es una página diferente pero al final el contenido es el mismo contenido es el mismo contenido pero ordenado de diferente manera y son dos páginas que tienen dos urls diferentes ¿qué pasa? que Google puede pensar que estamos intentando duplicar contenido si a uno de ellos le ponemos la etiqueta no solo los buscadores nos rastrean eso y considerar que solo tenemos una aunque visualmente hay dos solo considerar el buscador que tenemos una bueno asegúrate de los de spam pero ya por defecto vienen casi todos los sitios ¿vale? bueno ya quedan dos partes dos patas ya sé que son 43 pero bueno os pido 10 minutillos 15 como mucho que tampoco queda mucho sé que también es mucha información pero tenéis la presentación en todo momento arriba y podéis observarla y verla el tema para teléfonos móviles bueno si sabéis ahora hay un porcentaje muy alto y todos nos pasa y estamos usando los teléfonos móviles entonces usamos el site usamos Google y usamos desde el teléfono móvil ¿vale? si veis aquí no es la misma información si os habéis dado cuenta cuando estáis navegando la que nos da Google en un navegador de desktop o de laptop o cualquiera que tengamos de trabajo a las de móvil son totalmente diferentes si hacéis la misma búsqueda vais a tener diferentes diferentes resultados ¿vale? os invito a que lo probéis igual que hay un archivo para toda la estructura del site igual que un archivo para todas las imágenes tenemos que crear un archivo para todas las páginas que tengamos optimizadas para móviles ¿vale? esto es muy importante hay un cuarto de ellos que también es un truco que se puede hacer que es podemos optimizar los 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 sitemaps para imágenes para móviles comentarios para móviles bueno ahora lo acuerda luego si eso os lo comento ¿vale? dentro del robot ¿vale? si queremos que por ejemplo es una página web que está hecha solo para para móviles y no queremos que se indese en los se aplica a las tablets pues depende del sistema operativo que tenga bueno luego es que estoy viendo las preguntas aquí luego lo veremos depende del sistema operativo que sea si esto es un fichero robot en el que le estamos diciendo ¿vale? no os asustéis con toda la información que viene ¿vale? aquí lo que estamos diciendo es que permitimos al robot de google que nos rastree ¿vale? igual que al de android al de blackberry al de iphone ¿vale? vale y los demás regalo ¿vale? bueno hay varias estrategias de teléfonos móviles para el tema de teléfonos móviles hay gente que prefiere tener aplicaciones que no prefiere tener hay compañías que prefieren tener la información para móviles y la información para 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 búsquedas normales hay que tener mucho cuidado con las búsquedas duplicadas porque google puede considerar que es duplicado pero bueno si le indicamos que nuestra parte desde móvil esta es la parte de móvil y esta parte de búsqueda también lo tenemos lo tenemos salvado eso para los buscadores siempre que tengamos la versión de ordenador la página principal tendremos que tener la versión de página para móviles ¿vale? igual la ficha de producto tendremos la ficha de producto ¿vale? a ver si os es que parece un poco engorrosa esta slide pero no lo es tanto tenemos un sitio web ¿vale? y tenemos los dos robots tenemos el robot de móviles este de aquí perdonad el robot de móviles y el robot normal ¿vale? la información que vea este este robot este robot el robotcito normal tiene que ser la misma información que le vamos a dar al usuario de ordenador ¿vale? y la información que le demos al de móvil va a ser la información que le va a dar al de móvil ¿vale? este usuario y este usuario esta información puede ser distinta totalmente pero yo recomiendo que sea la misma y este robot y este robot pues van a ser distinto a la información que vea ¿vale? es así de sí vale en tema de mobile yo os recomiendo si vais a hacer que veáis un poco las estadísticas de vuestro Google Analytics veáis cuánta gente está usando mobile qué dispositivos están utilizando para ver vuestra página con mobile si están viéndolo con desde Android de qué sistemas operativos ¿vale? para que defináis también las estructuras de las resoluciones de pantalla para saber qué es lo que nosotros tenemos que ver hacia para desarrollar hacia mobile os recomiendo una ponencia que ha hecho Aleida Solís que en el webcongres de Zaragoza no del congreso web de Zaragoza de junio de este año que habla sobre el tema de mobile está ahora mismo arriba del site en su web en la web del congreso web Zaragoza y es muy interesante para todo el tema de posicionamiento para mobile y para es un poco más avanzado pero está bastante bien ¿vale? ¿cómo pronunciamos nuestro sitio web de manera correcta? ¿vale? bueno lo que tenemos que decir es cuando tengamos una noticia nueva o tengamos algo que decir o sea algo que hemos escrito nueva tendremos que decírselo a los a los a los motores de búsqueda ¿vale? yo os invito que sobre todo que os registréis en Google Play vuestros negocios locales porque vais a ver que muchas de las partes de arriba de los resultados orgánicos aparecen en los negocios locales es muy fácil registrarse en Google Play y si tienes varios negocios porque tienes varias posiciones también es fácil también se puede hacer ahora mismo antes se tenía más dificultad y ya se puede hacer ¿vale? y lo más importante que tenéis que hacer todos ¿vale? que es una vez que habéis optimizado el código de vuestro site que tenéis una buena estructura de información que estáis consiguiendo enlaces porque vuestro contenido es bueno hay también otras otras técnicas de conseguir enlaces ¿vale? es que os deis de alta igual que existe Google Analytics en la herramienta en la una herramienta gratuita para webmaster que en este caso se llama el Google Webmaster Central ¿vale? os recomiendo que os deis de alta es muy fácil lo primero que tenéis que cuando entréis lo que tenéis que hacer es es de teclear vuestra URL os pedirá que comprobéis que es vuestra URL metiendo un código en vuestro código fuente ¿vale? una vez que habéis dicho que ha comprobado que es vuestro site es vuestro que es el site vuestro os pedirá os dirá que si tenéis un site map que se lo indiquéis para cuando llegue el robocito este sepa dónde está el site map si hay varios site maps se le indicará cuántos site maps tienes y dónde están porque normalmente están en la raíz la raíz de nuestro servidor y se llaman site map site map videos.xml pero podemos cambiar el nombre podemos dar el nombre que queramos recomiendo que sean nombres estándares porque el robot por defecto va a buscar esos nombres estándares y también le indicaremos y nos ayudará a crear un robot.txt y todo esto que hemos estado hablando de titles urls enlaces en description nos indica Google en esta herramienta nos dirá si tenemos duplicados si estamos haciendo las cosas mal nos da pistas para las herramientas básicas de SEO bueno todos estos enlaces que os pongo aquí son muy interesantes os recomiendo que utilizáis todas las herramientas de Google de Google Analytics por supuesto aquí tenéis el webmaster tool la herramienta de webmaster para Google con su support y con los foros que hay mucha información y información de todo la mayoría de esta presentación la he sacado de una guía que hay de optimización de motores de búsqueda que Google dio hace la curso online hace un año y medio os recomiendo que la bajéis os la leáis porque más o menos es casi toda esta presentación si tenéis alguna duda pues yo encantado de responderos si buscáis un poquito vais a encontrar mi dirección en internet pero bueno yo encantado de resolver cualquier duda vale muchas gracias y si hay alguna pregunta muchas gracias muchas gracias bueno creo que voy a tener problemas otra vez con el audio yo te estoy escuchando voy a intentar leerte las preguntas sin diario a ver ¿te importa el sonido de tu audio? sí arriba del vídeo a ver si así no escucho en eco vale ahora cuando quieras contestarlo vuelves a activar vale bueno sobre las palabras clave te voy a leer algunas de las preguntas que han ido dejando las que no den tiempo como es un poco tarde te las enviaremos por correo vale y las contestas cuando puedas sobre el orden de las palabras clave te preguntaba al principio que si es importante este orden y que si al colocar las palabras en la búsqueda de google es indistinto el orden que tengan es decir por ejemplo casa amarilla con patio si es lo mismo si es lo mismo que con patio casas amarillas realmente es una buena pregunta porque antes si que era lo mismo una cosa que la otra pero google está optimizando y afinando las búsquedas un montón entonces no lo mismo por el orden de las palabras tendremos que ver una de las cosas que podemos ver como busca la gente las palabras es como os he dicho en la herramienta de google adwords que hay una de google adwords sujets creo que es para el tema de SEM que puedes saber que es una herramienta para SEM pero se puede ver como están buscando la gente las palabras y ahí te puedo dar una pista de como está buscando para poder tu optimizar preguntaban también que si a la hora de hacer supongo que a la hora de escribir las urls de crear tu tu estructura si se pueden acortar como se hacen en twitter supongo que a la hora del SEO se puede acortar y se dice para colocar dentro de tu site para colocarlo hacia afuera y tal al final un acortador es una redirección entonces esas redirecciones sí que las reconoce el google yo recomiendo no utilizar el acortador nada más en casos que necesites hacerlo como las redes sociales yo lo utilizo en las redes sociales sobre todo los acortadores en twitter porque no me dan espacio pero es para estadísticas yo con el bitlib se puede utilizar otros lo que puedo saber es cuánta gente ha clicado o le ha interesado la información que yo pongo yo recomiendo no ponerlo pero google si se da cuenta porque al final es una redirección y esa redirección sí que pasa el motor el motor de búsqueda el robot perdón muchas gracias a ver sigo preguntaban también ¿hay forma de generar automáticamente el sitemap en xml una vez acabada la página web o que se regenere cuando haya cambios o actualizaciones? normalmente los CMS como wordpress drupal yunla tienen plugins que por defecto te hacen esto cada vez que tú generas un contenido nuevo abre el sitemap y coloca al final del sitemap en la nueva url si no hay que hacerlo a mano hay herramientas si buscamos en google create sitemaps hay una herramienta que es muy típica que yo al principio usaba un montón hace años pero está claro lo tienes que crear cada vez que crees nuevo texto o nuevo contenido nuevo tienes que crear este nuevo sitemap es un poco coñazo pero los CMS los gestores de contenido normalmente por defecto tienen un plugin que te lo hace automáticamente o si no te lo descargas y lo activas también sobre la url que si es positivo que la url sea el mismo texto que el título depende depende o sea depende sí yo a ver la url del título creo que es muy bueno porque al final estás potenciando las kibos que al final son cuatro como mucho cuatro kibos las que quieres trabajar por página ¿vale? página me refiero no página en total de global sino por la página de la estructura de la estructura de la información yo sí lo pondría es una de las cosas básicas si se puede optimizar y afinar un poquito porque no es lo mismo si tiene subdirectorios o no tiene subdirectorios yo dentro de la estructura del árbol si veis el árbol al principio tiene lo que es la home y debajo tiene la categoría luego subcategorías y al final del todo tiene la ficha de producto yo sí lo que haría es que las fichas de producto tiraría directamente de la raíz por ejemplo en el caso de los baseballbrandoncars pondría baseballbrandoncars.com barra la ficha de producto nombre de la ficha de producto eso sería uno de los trucos que yo creo que se optimiza se optimiza mucho mejor pero sí sí generalmente el title el h1 y el y la url deberían tener más o menos las mismas kibos que son las que queremos trabajar a ver qué más preguntan por ejemplo para crear una web diferente para móvil cuando estábamos con el tema de la web móvil te preguntaban que si que si se puede hacer utilizando un plugin para si se puede hacer utilizando un plugin para optimizar en móviles como WP como WordPress está está hablando solo sí 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 ya lo he puesto sí os recomiendo que la utilicéis y se puede utilizar para optimizar el tema de móviles pero hay que tener mucho cuidado para tener siempre la relación con la ficha con la página de búsqueda normal de search con la de móviles que tener tener siempre las dos informaciones para poder hacerlas al cliente o al usuario cuando esté sí lo recomiendo lo recomiendo yo creo que podemos ir terminando la última pregunta y las que queden si queréis las recogemos para enviártelas después no sé cómo cómo irás tú también ahora de tiempo bueno te hago te hago una y luego ya me dices si quieres seguir o seguir o lo dejamos aquí lo dejamos aquí vale vale como quieras bueno a ver te hago una pregunta más y ya decidimos o decides tú digo Antonio pregunta el link juice si enlazamos a sitios externos utilizando acortadores ¿se pierde o Google lo mantiene a través de la redirección? vale eso es un tema que además se ha hablado mucho en el tema del SEO veo que a Antonio le interesa mucho el tema de los acortadores yo Antonio no te no te aconsejaría que pusieras acortadores dentro del site sí que te hacen dentro de Google Analytics se puede hacer con eventos eso se puede hacer de otra manera no te recomiendo que pongas acortadores si lo quieres poner Google al final sí le va a dar el link juice no se lo va a dar a LeadBee en este caso o el que sea sino que se lo dará a la página siguiente pero yo te aconsejo que no uses acortadores es mi consejo y dentro de tu site no tienes por qué utilizar un texto ancla bueno y utiliza una URL hacia donde quieras darle eso tenéis que tener en cuenta una de las cosas que no lo he explicado aquí porque el link building da para un tema entero y para días y días de clases o de hablar sobre el tema una cosa que se llama el vecindario que es muy importante el vecindario es es la gente que a ti te apunta que tú puedes controlar más o menos y la gente que tú apuntas al final Google crea como núcleos de vecindarios como tipos de vecindarios entonces si tú estás hablando de cromos de béisbol pues normalmente tú vas a enlazar a béisbol a cromos y vas a hacer tu pequeño vecindario y la gente de cromos y béisbol te va a enlazar a ti siempre que supongo que los que tengáis un site o un blog os lo han pedido de intercambio de enlaces yo no los recomiendo y sobre todo si vienen algunos enlaces como puede ser de casino pornos viagra ya de por sí que éticamente no son correctos yo no los pondría porque Google detecta que tu vecindario no es bueno tú estás enlazando a un sitio que no tiene que ver nada que ver con tu información entonces sí que yo tener mucho cuidado con eso y el INUIS es un poder que tenemos y yo que tú lo usarías en acortadores es mucho mejor aunque lo va a detectar muchas gracias una pregunta de Twitter Jesús Manzano pregunta ¿merece la pena registrarse en el directorio de mod? sí el que has bueno a lo mejor yo lo he pronunciado mal el que has comentado antes el que has comentado antes que había quedado que había quedado a mano ah vale Demov vale Demov está deprecado deprecado bueno es un término informático que se utiliza para cuando algo sigue existiendo en su vida pero ya no se actualiza ni se le da soporte ni nada no yo no lo haría ahora ya es fue el gran cambio mucha de la gente que se pasó de Yahoo a Google mucho fue por usuarios el tema de la usabilidad de la forma de navegar y tal pero los que trabajábamos en la parte de atrás del SEO y tal se nos dimos cuenta que nos facilitaba la vida en los robots y para eso existen los robots Demov está deprecado si quieres darte de alta en directorios para conseguir que no tiene nada que ver pero en directorios de tu temática para conseguir enlaces pues sí que os daría os recomendaría tener mucho cuidado con también esos directorios no valen directorios en los que no tengan nada que ver con tu temática no del mismo idioma tiene que ser del mismo idioma y yo os recomendaría si conseguís directorios por ejemplo en ayuntamientos o en instituciones grandes o en el estado que esos enlaces valen mucho porque su Lean Juice vale muchísimo y al final esos enlaces pueden tener un montón para el tema de Lean Bueno el directorio de Moz yo no lo haría caso ya porque es algo que está deprecado y obsoleto y para eso existen los robots ahora Te quería preguntar también ¿influye incluir objetos en la web como por ejemplo los PDFs que contengan metadatos? Vale el tema de optimización mucha gente piensa que el SEO bueno porque el SEO solo es enfocado hacia Google y hacia los motores de búsqueda Google en el caso de España pero sí eso es muy buena pregunta en el caso de las de los PDFs el PDF cuando lo creas te da la posibilidad de meter los metadatos hay que meterlos porque no se sabe hasta qué punto el robot lo lee yo creo que sí que lo lee podemos hacer una prueba eso lo puedo o haré una prueba y entonces sí que tenemos la indesidad o sea sí y una de las cosas que también es curioso porque está pasando ahora está pasando ahora es el posicionamiento de las aplicaciones en las en las apps en las app store es un tema muy interesante sobre todo para los SEOs porque ya no es Google la plataforma sino que son las app store y lo que te dicen por ahora es pues poner un buen título poner una buena descripción todo esto que al final es la base de lo que se está haciendo con los HTML pues aplicarlo a las demás plataformas no sé si tienes que controlar todo en todos los sitios donde quieres que está bien posicionado no solo en Google porque hay muchos más sitios muchas más cosas muchas gracias yo si si te parece bien lo dejamos aquí que una cosa la presentación es muy densa lo sé he querido englobar todo más o menos os he dicho que al final están los enlaces si tenéis cualquier van a ponerlo dentro de todos los sitios en el slicer y como siempre pero cualquier os recomiendo que vayáis a la a esta guía que es de donde saca la mayor casi toda la información de todas maneras cualquier pregunta vuelvo a repetir estoy encantado ya voy a contestar a veces tardo un poquito más a veces tardo un poquito menos con todo el tiempo que tengo pero solo contestar a todas las preguntas muchas gracias a todos por escucharme a veces tardo un poquito más a veces tardo un poquito más